No te confundas, que ya nada es lo que parece Sorry que yo no tengo la culpa de tener carita de inocente Rosadita la mejilla y el lip gloss Ella es un camuflaje porque soy Una nena con un floco, que, que, que También tengo a mi lado lo que, que, que Así que bórtate como eh, eh, eh Cara linda pero no sabes qué Soy una nena con un floco, que, que, que También tengo a mi lado lo que, que, que Así que bórtate como eh, eh, eh Cara linda pero no sabes qué, eh, eh Soy buena pero maliciosa Si me das en la devuelvo en un dos por tres, tres Tú no eres la gran cosa Si no sirve de una, te bote Una nena coqueta, rasito de espalda Soy una geloquita y pero me amalambra Y yo en uno, dos, tres, cuatro elimina Aunque saliera un pira Aunque soy cutie, cutie Por la buena sube story Y me robo la escena Kiss, kiss, saborcito a canela Pero si me fallas, seré tu condena Porque la brin no la tiene quien quiere Sino el que puede Cara inclusiva tengo los poderes Ah, vamos a ver quién tú eres Rosita en la mejilla y el lip gloss Ella es un camuflaje porque soy Una nena con un floco, que, que, que También tengo a mi lado lo que, que, que Así que bórtate como eh, eh, eh Cara linda pero no sabes qué Soy una nena con un floco, que, que, que También tengo a mi lado lo que, que, que Así que bórtate como eh, eh, eh Cara linda pero no sabes qué Soy buena pero maliciosa Si me la hacen la devuelvo en un dos por tres, tres Tú no eres la gran cosa Si no sirve te saco en la La jean, la te, 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 te Bríjela Ya te has avisado No te confundas Que ya nada es lo que parece Sorry es que yo no tengo la culpa De tener carita de inocente